Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro... ya vamos en el número 20, créalo usted o no, de nuestro tablero parecido a Monopolio. Pasa que nos hemos entretenido mucho en los detalles y pues esta no va a ser la excepción. Sin embargo, por supuesto, vamos a hacer un par de cosas el día de hoy. Vamos en primer lugar a simplificar a nuestro policía porque si yo me voy al modo edición, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de vértices. De hecho, lo voy a hacer y espero que no se trabe la grabación igual que la vez anterior. ¿Sí? Ahí estamos. Este es el modo de edición. Vea la cantidad de vértices que tiene esto. ¿Sí? Es exagerado. Si bien es cierto, no lo vamos a retopologizar precisamente porque como les decía, no lo vamos a animar. He dicho esto hasta la saciedad, así que mis disculpas si resulto cancino, si estoy grabando. Pero sí es necesario que se haga más... menos pesado, en realidad. Eso, menos pesado. Así que lo primero que vamos a hacer, repito, es decimar. Decimate. Vamos. Ojo aquí. Y aquí sí me voy a tener que seleccionar y quedarme callado porque esto consume un montón de recursos. Este modificador lo que hace es, como su mismo nombre lo dice, decimar. Es decir, hace una serie de cálculos y reduce los vértices. Vea usted la cantidad de vértices que tenemos. 472.000. ¿Ya? Caras. 944.000. Es decir, es una cantidad enorme. Ahora, voy a seleccionar planar y voy a dejarle los valores que tiene por defecto porque me basta, me sobra de hecho. Así que selecciono, me quedo callado. Ahí estamos. Bien, de nuevo, mis disculpas por quedarme callado tanto tiempo, pero es que si no, esto se tarda demasiado. Ahora, vea lo que sucedió. ¿Se da cuenta acá? Vértices. De los 472.000, si mal no recuerdo, tenemos 53.000. ¿Se da cuenta la cantidad de vértices que se han reducido? Pues sí, para eso precisamente sirve nuestro modificador de Decimate. Así que, nada, lo aplico. Ahí está. Y de nuevo, mis disculpas por quedarme callado, pero pues, viene a ser casi lo mismo. Porque, repito, consume un montón de memorias más. Déjenme ver. Ah, vaya, hoy no me han protestado. Porque la vez pasada, si me han protestado, soy como quien dice, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando? Esto. No tiene sentido. Ahora, vamos a seleccionar Smooth. Y vea. Pues, la diferencia es mínima. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer la camisa? Aquí viene lo bonito, porque como ya el brazo lo tiene un poco movido, pues no va a ser, digamos, del todo normal. Lo primero que vamos a hacer, bueno, pongamos el cursor en medio, Shift-C, Shift-A. Vamos a agregar un plano, Plane. Y vamos a hacer RX 90. Vamos a GY para traerlo acá. Más o menos por ahí. Y ahora vamos a hacer, se me ocurre que quizá, Ctrl-A y Rotation Scale y Ctrl-A Location, para que quede ya donde debe de estar. Bien, ahora, vamos a hacer Ctrl-R. Vamos a poner un Edge Loop ahí. Y, como usted se imaginara, vamos a borrar estos vértices, porque ahora vamos a trabajar con un modificador de espejo. Muy bien. Ahora, estos dos. Los vamos a hacer un poquito más anchos. Voy a ingresar otro Edge Loop. Más o menos ahí. Y otro par. Ahora, este de acá. Este de acá, perdón. Vamos a hacer Ctrl-E. Y vamos a hacer Edge Slide. Porque lo vamos a traer un poquito para acá. ¿Por qué? Porque pues vamos a hacer nuestro cuello. Bueno, nuestro no. El cuello del policía. De la camisa del policía, pues. Más o menos por ahí. Más o menos, digo. Y ahora, vamos a A para deseleccionar. Alt-Shift. Y este. Y este lo vamos a traer hacia abajo. Porque es, pues, la manga. Vamos a hacer este un poquito para abajo también. Para darle un poco de soltura. En realidad no importa. Porque a la hora de que le apliquemos el modificador. O más bien, la propiedad de ropa. Pues, vamos. No va a haber necesidad. El solito va a caer. Casi que por su propio peso. Vamos a hacer uno. Para irnos a la parte, a la vista frontal. Y vamos a hacer que X. Por ahí. R, Z. ¿Qué pasó? No. R, Y. Tonto. Jejeje. Ah, qué tantita, muchacho. Más o menos por ahí. Ahora. Claro que aquí tenemos un problema. Porque esto se traslapa con nuestro. Le estamos cortando el brazo, muchacho. Entonces, pues. Hay que tener mucho cuidado con eso. Va a ser. Seleccionar todo con A. Shift-D. Para duplicar. Y ahora. Traemos a la parte de atrás. Vamos a ver. Eso que no se nos. Nosotros. La pego en el cuerpo, ¿no? Porque entonces no sirve de nada. Ahora. Con esta en particular. Vamos a hacer. Acá. Flip. Normals. Porque. Los normales de esta. Están viendo hacia acá. Y los normales de esta. Deberían ver hacia el otro lado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Vamos a. N. Y vamos a buscar. ¿Dónde estás? Corazón. No. ¿Dónde estáis? Aquí. Aquí. En. Mesh Display. Vamos a darle clic. Aquí. Aquí. En este. En este cubito. Y vea para dónde apuntan los normales. Son esas. Rayas celestitas que usted ve. ¿Sí? ¿Ve? Todas apuntan. En el caso de la espalda. Pues todas apuntan de la espalda. Hacia afuera. En el caso del pecho. Pues todas apuntan del pecho. Hacia afuera. ¿Ya? Esto solo. Solamente sirve para eso. No. No creo que vamos a hacer más nada. Bien. Ahora. Ahora. Vamos a aplicar. Aquí sí. El modificador de espejo. Vamos a salirnos del modo de edición. Acá. ¿Por qué? Porque. Por supuesto. Es necesario. Estos vértices. De acá. Para comenzar. Pues. Los movamos un poquitito. Bueno. De hecho. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a. A trabajar primero con estos de acá. Este y este. ¿Sí? Y lo vamos a hacer un poco. Hacia adentro. Poquitito. No mucho. Y ahora. Este. Este. No. Ese no. Estos dos. Junto con. Este. Y este. Vamos a hacer un poquito para acá. Un poquito. Un poquito. Ahora. Veamos como. Como trabaja. ¿Sí? Vamos a seleccionar. Esto de acá. Y esto de acá. Y vamos a hacer. Bridge. Edge. Lo único que hice fue. Barra espaciadora. Y escribir. Bridge. Y él solo pues. Hace lo que tiene que hacer. Ahora. Ojo. Esto así no nos sirve. Así que vamos a hacer. X. Only. Faces. ¿Sí? Para que nos quede. Nada más. El puente entre estos dos. Ahora. Vamos a hacer lo mismo acá. Y lo mismo acá. De acuerdo. Aquí. Aquí. Y ahí. Vamos a hacer de nuevo. Ahí está. Bridge. Edge. Loops. Tontito. No. No. Estábamos bien. No sé por qué. Oiga. Sí. ¿Por qué? Me. Lo puso. ¿Dónde no era? Ve. No me tomo en cuenta estos dos. Bueno. Lo hacemos a patita. Bridge. Select at least two edge loops. A ver. Creí que eso era esto. Acá. Y acá. Hmm. Algo aquí. No está funcionando como debería. Vamos a ver estos dos. Bridge. No. Ah. Momento. Aquí hay. Ok. Aquí tenemos un problema. Vamos a hacer. Remove. Doubles. Ajá. Ahí estamos. Y ahora. Lo hacemos acá. Lo hacemos acá. Hacemos. Bridge. Edge loops. Yes. Y. Aquí. Epa. Aquí. Vamos a deshacer los de estos dos. No. De hecho. Aquí tengo que deshacer de todos. Qué tonto. Es solamente aquí. Sí. La parte de las mangas. O sea. La parte de abajo. Para que la quiero. La quiero. La quiero. La quiero unir. No debería. No debería. Ahí. Aquí. Aquí. Y aquí. Ok. Bridge. Edge loops. Y ahora. X. Only faces. Y aquí. Que se. No. 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 No lo hice. Por tantito. No hay otra explicación. No voy a deshacer de esto. Momentáneamente. Y también. X. Only faces. Vamos a ver ahora. Ok. Hecho esto. Hecho esto. Me salgo del modo de edición. Y me vengo acá. Le digo que esto va a ser. Cloth. De acuerdo. A esto le vamos a poner un collision. Y a mi ropa. Le quiero decir. Cloth collision. No. ¿A dónde estás? Por Dios. Ah. Es que me está estorbando esto. Lo voy a poner momentáneamente aquí arriba. ¿Sí? Mi monitor de teclado y ratón. Porque me interesa acá. Cloth. Suing. Springs. Sí. Vamos a darle un chequecito ahí. Y vamos a darle fuerza. De unos. Punto siete. Más o menos. Vamos a ver. Control. Alt. A. ¿Por qué? No. Estás. Interesante. ¿Por qué? Esto debería de funcionar acá. Pero no funciona. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Vamos a disminuir la velocidad. Ah. Y también. Gravity. Sí. Sí. Se lo voy a poner a cero. Solo para que no caiga. Pero en realidad no debería de. Ok. ¿Dónde? Pues sí. Está bien. Está bien. Hasta donde yo puedo ver. Está bien. Vamos a quitarlo de aquí. Y no. Ah. Claro. Ups. Uno. Doscientos cincuenta. Ahí vas. Ahí vas. Ahí vas. Ahí vas. Ok. Qué tonto. Claro. No. Eh. ¿Qué pasó? Amén de. De. De qué está usted viendo a un tonto. La. La razón por la que no avanzaba. Por la que no se llevaba a cabo. Era sencilla. Es porque. Eh. No tenía un timeline. Para. Para hacer. O decirme. No tenía un. Un margen de tiempo. Para llevar a cabo la animación de la ropa. Ja ja ja. Qué tonto. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Ahora. Vamos a hacer otra cosa. Y vamos a hacer doble B. Y vamos a subdividir. Para que esto se vea bonito. ¿No? Eh. Ahora. Voy a hacer. Alt A. Pero esto va a tardar. Obviamente. Vea lo que sucede. ¿Sí? Vea usted lo que está sucediendo en estos momentos. La ropa. Está. Colisionando. Sobre ella misma. O más bien. Se está cosiendo. A sí misma. Pero. 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 Por supuesto. Y como a nuestro policía. Le hemos puesto. Que es un. Un. Obstáculo. Un objeto de colisión. ¿Sí? Acá está. Vea. Tiene una X aquí. Significa que este es el que. Yo puedo borrar. Porque este es el que he aplicado. Ahora. Con esta. Entonces. Lo que vamos a hacer además. Es hacerla más grande. Por supuesto. Y. Ahora. Vamos a ver. Al A. Vea. Solita. Solita. Ella. Busca. Su camino. Maravilloso. ¿No le parece? Esto es una de las. Cosas. Al menos. Cuando uno lo está haciendo. Cuando uno lo está creando. Ver esto. Es. No sé. A mí me relaja. Llámeme loco. Sí. Lo sé. Lo sé. Y tendría usted toda la razón. Loquísimo. Pero. Me gusta verlo. Que caray. Se lo confieso. Ahora. Hay mucho que hacer. Y que decir aquí. Porque. Pues habría que. Que poner esto un poco más. Más subdividido. Habría que darle un smoothie. Etcétera. Etcétera. Pero la lógica. Básica. Principal. Ya está ahí. ¿De acuerdo? Entonces. Ahora. Le repito. Lo que hicimos. Creamos un plano. Y le dimos. La apariencia. De. Por lo menos. Del frente. De una camisa. De hecho. Aquí. Esto lo puedo hacer. Todavía. Más grande. Porque cuando se cosa. A sí misma. Pues la cosa va. A empequeñecerse. Obvio. Pues. Porque las posturas. Se van a buscar. Ahora. Dupliqué esto. Y empecé a crear. Esto. Que dice aquí. Ahora. ¿Cómo lo busco? Pues solamente. Barra espaciadora. Va a salir un montón de cosas. Entonces. Usted escribe. Bridge. Bridge. ¿Sí? Ah. Claro. Pero. Ahí tiene que estar. En modo edición. Qué tontito. Decía. Bridge. Bridge. Edge. Loops. Le da click. Eso es lo primero. Entonces. Va a crear una serie de caras. Entre. Los. Entre los vértices que haya seleccionado. Eso. Entre los vértices que haya seleccionado. Va a crear una serie de caras. ¿Sí? Ahora. Lo siguiente. Lo siguiente. Es simplemente presionar. X. Y seleccionar. Only. Faces. Para que quede. Esta especie de hilo que vemos acá. De acá. Acá. Si se da cuenta. Hay una especie de hilo. ¿Sí? Ahora. Se han añadido vértices. Porque le di subdividir. Pero vamos. Se entiende. ¿No? Entonces. Se van a añadir. Esos. O más bien. Van a quedar. Solamente esos hilos. Y eso es precisamente. Lo que vamos a utilizar. Venimos a donde dice. Cloth. Y le damos click. Para decirle. Ey. Esto es. Tela. Ahora. Usted puede jugar con. Lo que tiene acá. Puede decirle que sea de algodón. Puede decir que sea. De mezclilla. Cuero. Ule. Y seda. Ya. Yo lo dejo como está. Para qué. Ahora. Lo importante acá. Es darle click. Donde dice. Cloth. Swing. Springs. Esto es importantísimo. Porque esto es. Esto es. Lo que va a hacer. Que estos. Hilos. Que han quedado aquí. Se cosan a sí mismos. A la hora que yo dé. Alt. A. ¿Sí? Vea. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y poco a poco. La ropa se va cosiendo. A sí mismo. Más bien. Pues. Esos objetos. Se van cosiendo. A sí mismos. Hasta que. Llega el momento. En que colisionan. Y se convierten en. Precisamente. Ropa. Así de fácil. Bueno déjenme ver. Ya. Bien. No le quito más. Su tiempo. Lo vamos a dejar ahí. Ya. Prácticamente. Solo queda dar. Materiales. Y ojos. Y toda la cosa. Pero. Digamos. Hemos finalizado con el policía. Y la parte principal. De su camisa. Vamos a hacer que sea una camiseta. Un. 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 Para evitar que. 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 Que nos dé problemas después. No. Ya. El. El que. El que se. Se junten del todo. Estas junturas. Eso lo hacemos en el próximo. Porque ya llevamos demasiado tiempo. Pero. Lo que me interesaba. Inmensamente. Que usted viera el día de hoy. Vamos a darle un smooth. Y vamos a hacer. N. Ahí. Le repito. Lo que me interesaba. Que usted viera. Era. Precisamente. Cómo funciona. Esta cuestión. De. De la ropa. Y que. Se autocose. No. Es. Repito. A menos a mí. Me resulta tremendamente relajante. De ver. Pero también es interesante. De. De. De aprender. No. Así que. Eso es lo que a mí me interesaba. Las correcciones respectivas. Repito. Las hacemos. En el próximo. Video. De momento. Nos quedamos aquí. Muchísimas gracias. Por el seguimiento respectivo. A esta serie de videos. Muchísimas. Si usted es la primera vez que viene. Bienvenido. Bienvenida. Si le ha gustado el video. Pues dele like. Suscríbase. Es totalmente gratis. En serio. No le cobro nada. Yo no. Su. Su. Proveedor de internet. El que se encarga de cobrarle. Pero yo no saco nada de eso. Así que no. Lo de suscribirse. Es totalmente gratis. Y yo lo hago con todo el amor del mundo. Créamelo. También. Si. Quiere el archivo punto blend. De a donde vamos hasta el día de hoy. Con esto. Tendría que ser acá. Si. Todo esto. Si señor. Todo esto lo hemos hecho. Usted no. La primera vez que viene. Y quieres ver como. Como hemos ido haciendo. Váyase. A la lista de reproducción. Dice. Blender. Creando un tablero similar a Monopolio. Fácil. Entonces. Si usted quiere. Repito. El archivo punto blend. De hasta donde vamos en estos momentos. Puede llegarse a mi blog. Esto es. Diseño libre. La dirección. A Guatemala 2. 12 en números. Punto blogspot.com Y. También. Si me quiere seguir en las redes sociales. Pues no tiene más que seguir. Las direcciones que va a encontrar. En. La descripción del video. Y en el post del blog. Finalmente. Si usted se quiere convertir en mi benefactor. En mi mecenas. Pues no tiene más que llegar. Si me cuenta de Patreon. Es. www.patreon.com Pleca a Guatemala. Dele clic. En ese. Un botoncito. Rojo. Que dice. Become Patron. Y. Pues le va a pedir una serie de datos. Y. Mensualmente. Usted me va a estar contribuyendo. Con una cantidad. Que puede ser desde un dólar. Hasta lo que usted quiera. Y en el momento que usted ya no pueda. O ya no quiera. Pues nada más. Se desuscribe. Y. Pues tan amigos como siempre. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.